Estamos en Zancán. Zancán es una población aquí de aquí de Manaví, Ecuador. Aquí hay unos negocios de tortillas, vean. Aquí venden, aquí venden, miren todos, venden. Huevo revuelto, pan de almidón, tostada, batido, café pasado, chocolate, bebida. Aquí venden tortillas, aquí estamos con la tortillera. La otra tortillera, tortillera porque venden tortillas. ¿De qué nomás venden tortillas aquí? De maíz, de yuca, de queso y chicharro. Invite a la gente que pare aquí, pues invite. Invite, invite, pero yo no creo que tenga vergüenza. Ustedes tienen que ser sin vergüenza. Vienen que los clientes cómo se van a parar aquí. Le invitamos a todos los amigos de la provincia de Uruguayas, de Acamanaví mismo, que vengan a degustar las deliciosas tortillas en la cafetería Vicardos. Vicardos. Pertenece acá a Zancán. A Zancán. ¿Y por qué se llama Zancán aquí? Porque así es de pasados, así le pusieron. Los antepasados, así le pusieron. Zancán quiere decir San Perro. No. Porque a los perros le llaman Can. ¿Sí sabe que le llaman Can a los perros? Can, Cane, sí. ¿Ah? Oye, ¿de qué vive la gente en este pueblo? Ella es de aquí. ¿Y usted de dónde? De jipijapa. ¿De qué vive la gente en jipijapa? ¿Ah? ¿De qué vive la gente en jipijapa? De, ajá, es la sultana del café. ¿Sultana del café? Ajá. Las están destruidas las calles allá en jipijapa. Mira, yo al alcalde que no se ven a morir. Oye, pero ustedes vienen todos los días, vienen aquí. Día por medio. ¿Y hasta qué hora están aquí? De seis de la tarde a seis de la mañana. No, entonces se amanece. ¿Amanece? ¿Veinticuatro o siete? ¿Y cómo? Es veinticuatro o siete. ¿Cómo veinticuatro si viene la sultana? De seis de la mañana. Que la cafetería es de veinticuatro o siete. Ah, ahora ña, ña. Niña, y de noche y de madrugada si viene gente. Sí, toda la noche. ¿Sí para la gente? Ah, más para de noche que de día, más de día. Más de día. ¿Y de noche? Sí, pero sí para. Sí, sí para. Yo como de día, pero sí para. Invita a la gente que... Ella. Ella que es de aquí de Egipto. Pero usted te baja aquí, pues no te baja aquí usted. Ella, ella. ¿Usted no vende aquí? Pero ella que es de aquí, ella. Yo no soy ella. ¿Usted de aquí de qué parte? Venezolana. Ah, usted es venezolana. Pero habla como guayaquilí, como ecuatoriana. No, jamás. Como jamás punto com. ¿De qué parte de Venezuela usted? Caraca. Petare. ¿A dónde? Petare. A ver, díganle a las... Mándenle un saludo a los venezolanos en el mundo, porque este video lo ven en el mundo. Mándenle un saludo. Me da pena. Me da pena. Bueno. Chao, amiga. Chao, es que ella es vergonzosa. Tortillera. ¿Cómo? ¿Por qué dice que se puede malinterpretar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué se malinterpretan? Porque acá dicen tortilleras a... ¿A quién? ¿A quién dicen tortilleras? Usted sabe, pues. Pero guayaco, los guayacos son más... Que saben más de esas cosas. ¿Puede usted no es tortillera? No. Vendo tortillas, pero no soy tortillera como tú. Bueno, muchas gracias. Ya. Aquí pueden parar, vea. En este espacio, aquí en... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama usted, niña? Melanie. Melanie, aquí, mire. Ay, para acá se tome foto, ahí. Se tome foto. Estoy aquí con... ¿Quién es para aquí? ¿Te puedo hacer una pregunta, ñaño? Vamos a hacerle una pregunta, ya que las tortilleras no quieren hablar. ¿Se te padecen, ñaño, la atención de las tortilleras? No, bien, bueno. ¿Qué fue, ñaño? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto. Señora, ¿qué hay? Hola, niños. Ve aquí, viene a comer la familia, viene a comer. ¿Dónde son ustedes? Cruzita. Ah, ¿qué? Cruzita. Cruzita, sí. Cruzita, aquí no vayas. ¿Y qué tal Cruzita? Bien. ¿Invite a la gente a la playa de Cruzita? Sí, visiten que visiten Cruzita, Balneario de la Boca, muy bueno, lindo, playas limpias, buena gastronomía. Hacemos la invitación a... ¿Usted tiene algún bar allá? Sí, tenemos un restaurante, el restaurante Don Lucas, en la Boca de Cruzita. ¿Usted es Don Lucas? Don Lucas, sí. Ah, ¿y por qué no come su restaurante? ¿Quién viene a comer al restaurante de la gente? Me pasa que el restaurante de nosotros es marisco, es marisco. ¿Y a usted no le gusta el marisco? Pues así, sino que hay que cambiar de vez en cuando, tortillitas de vez en cuando, y acá que venimos aquí a Guayaquil, siempre pasamos comiendo tortillitas aquí. Así que vaya, vaya al restaurante Don Lucas, Balneario de la Boca, pero Don Boca no queda allá en Cruzita. La Gilce, la Boca de la Gilce. Ahí, antes de llegar a la población de Cruzita. Eso ya lo último, si lo último. Se vira la dirección. Hacemos frontera con, hacemos frontera con San Jacinto, San Jacinto, la boca de San Jacinto, la boca de la Gilce. Bueno, no habíamos echado, señora, que te la bendiga. Otro día estaba en este partido con otra mujer por aquí. Sí, sí te acuerdan. Hay malo, gracias, el reclamo. No hay mentira. Chao, señora. Ya, chao. Ya, 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 ya. Es muy bien. Es broma, no hay broma, broma, broma. Más luego le hace problemas. Aquí está. La garacha. Vean. Como es? Chao, despídense de la gente. Chao. Mándenle un saludo a los señores de Dili, Dili. Saludos a todos los de Dili, Dili. Chao.